¿Cómo empezó tu inicio del fútbol? Sí, yo jugaba como un chico normal de barrio. En mi barrio fiché por un club federado a los 11 años. Yo no he jugado antes, solo jugaba con mis amigos en el barrio, porque antes había esplanadas y había sitios en los barrios donde podías organizar un partido entre barriadas y entre amigos. Y ahí empecé. Luego fiché por un equipo federado ahí en Ceuta y a partir de ahí empecé con el fútbol sala. Antes los alevines jugábamos solo al fútbol sala. Se los recomiendo a muchos niños que empiecen con el fútbol sala porque se aprende muchísimo. Sobre todo en una toma de decisiones y en espacios reducidos y pensar rápido. Y ahí empecé con el fútbol sala dos años. Y bueno, lo que te he contado, quedé campeón luego en infantiles con el equipo. Y de ahí empezó mi carrera. Se fijó un jugador del Barça. Tuve que ir a probar a la Masía. Y estuve una semana de prueba. Y como anécdota, me acuerdo que en esa semana murió mi abuelo, el padre de mi padre. Y mi padre estaba conmigo. Obviamente yo quería bajar al entierro de mi abuelo y no me dejó. No me dejó mi padre. Mi padre se fue, obviamente, a enterrar a mi abuelo. Y me dijo que no, que yo ya no le podía devolver la vida a mi abuelo bajando. Y que ahí estaba mi futuro. Así que me quedé ahí en Barcelona. Y bueno, me dio pena, pero fue una decisión acertada por parte de mi padre, sin duda alguna. Bueno, como han dicho, llegaste a Barcelona. ¿Es un salto tan grande para un futbolista? ¿Tan radical? Y aún por un chico de Ceuta. Que yo nunca había salido de mi ciudad. Y obviamente ir a un club de la dimensión del Barça, sin duda alguna, fue un salto tremendo. Yo me acuerdo que los tres primeros meses lo pasé bastante mal. Porque echaba de menos a la familia. Yo creo que eso le pasa a todos los chicos que salen por primera vez de casa. Y eso es lo que me pasó. Pero luego me hicieron la vida muy fácil en la Masía. La verdad es que con los compañeros, con la gente que en ese momento estaba a cargo de la residencia. Como Carlos Naval, que ahora es el delegado del Barça. Pues la verdad es que me hicieron la vida bastante fácil. Tenía que estudiar por las mañanas, ir a clase como todos. Y por las tardes a entrenar. Y bueno, yo estaba al lado del Nou Camp, que tenías todas las actividades posibles. Por lo que esto lo ves, ¿no? Desde una ventana lo veías, ¿no? Sí, sí. Yo tenía mi litera, pues cuando abría la ventana, pues veía el Nou Camp. Quiero decir, y eso aún te motiva aún más, ¿no? De decir, bueno, un chico de 15 años, que su sueño es estar ahí. Intentar entrar y estar en el césped del Nou Camp con 100.000 personas viéndote jugar, ¿no? Estuviste, imagino, con compañeros... Sí, estuve con compañeros que hicieron carrera. Estuve con Pep Guardiola, estuve con Guillermo Amor, estuve con Jordi Roura, estuve con Tito Vilanova, que en paz descanse, perdón. Y la verdad es que, bueno, ha habido jugadores que Pepe Serer, que han llegado a Valencia, Carreras, que también jugó en el Valencia. Hay muchos compañeros que, bueno, no han triunfado, algunos en el Barça, pero sí que han tenido la posibilidad de poder ser profesionales. Es decir, cuando tú estás en la Masía, es muy difícil, es muy difícil que no hagas carrera de ello, aunque no sea en el Barça, que es difícil y es imposible que lleguemos todos. Yo tuve la fortuna de llegar y, bueno, y como yo, pues había cientos cada año que venían a probar e intentar, pues, quitarte el puesto, ¿no? Era una competición sana, era una competitividad sana dentro de la residencia. Nos llevábamos muy bien y, bueno, y cada uno al final intentaba, pues, llegar cuanto antes al primer equipo. Y, bueno, yo tuve la suerte de ir por delante de mi edad, me subían de categoría cada año y esa es la evolución que tiene que tener un crío hoy en día, ¿no? Bueno, de que tú, pues, a tu edad que juegues en una categoría superior si eres lo suficientemente bueno o crean que eres lo suficientemente bueno. ¿Cómo era la relación con Guardiola? Porque la han mencionado... Bueno, era, sí, era un crío, era muy bajito, era muy bajito, pero me acuerdo que los mayores que estábamos en la residencia intentábamos ir a verle jugar porque era muy pequeñito, pero jugaba al fútbol, como luego ha demostrado, de maravilla. Ver a un chico menudo que manejaba los tiempos, que era un entrenador dentro del campo, ya con 11, 12 años, no sé qué edad tendría por ahí, pero vamos, esa es la diferencia entre él y yo, unos 4 o 5 años y era increíble ir a verle jugar tan menudito y que jugaba tan bien al fútbol y que entendía este deporte de manera increíble. Y luego, obviamente, ya con el tiempo, todo lo que hacía de pequeño, luego cuando ya pegó el estirón y ya se hizo hombre, pues vimos que al final fue un poco, después de Luis Milla, el que fue la referencia del 4 del sistema del Barça. Primero fue Luis Milla y luego fue, bueno, mejoró esa posición Pepo Guardiola. Bueno, siempre ha remarcado que Cruyff y usted nunca navegaron en la misma, en un grufero, por así decirlo. Sí, sí, sí. Cuando llegó Johan, conmigo no contó. Pero entrenó con... Sí, yo te cuento un poco cómo fue. Yo es que llegó, me dijo que no contaba conmigo, que me quería mandar cedido, y yo esa opción la barajaba, obviamente. Me quería mandar a un equipo que yo creí en esos momentos de que no me iba bien a mi estilo y que a lo mejor me iba a cortar mi carrera y me negué. Me negué y me apartó del equipo. Estuve tres meses apartado, entrenando solo en el Tibidabo y en los bosques ahí arriba, en las montañas. Sí, bueno, fue una etapa muy, muy dura, durísima, hasta que tuve la fortuna de que el Tottenham, gracias a Terry Benevols, que fue el que me subió al primer equipo, y bueno, y al final hay que tener esa pequeña suerte de que a algún entrenador de nivel le gustes. Y yo tuve la suerte de que Terry se enteró de que estaba apartado del equipo, no lo entendía, y fue el que me rescató, el que me rescató y me llamó para ir al Tottenham. Fui cedido ese año, hice una temporada muy buena y como allí la liga se acababa antes, pedí permiso para entrenar en el Barça. Y yo estaba muy bien físicamente, ya me hice futbolista, realmente yo era buen jugador de fútbol, pero en Inglaterra ya me hice futbolista. Y empecé a entrenar con el primer equipo y estaba muy bien, y bueno. Y ese es el tiempo que entrené con Johan, y luego pues ahí están las hemerotecas, tuve discrepancias con él porque le preguntaron que por qué la promesa de la masía pues me dejó escapar después del año que hice en Inglaterra y tal. Y bueno, él intentó disculparse de una manera que no era cierta, y obviamente la verdad siempre tiene que ir por delante, y tuve que salir a sus declaraciones porque él dijo que me gustaba mucho la vida, vamos, que era un fiestero que salía, que entraba, y yo ni salía ni entraba, ni bebo, ni primero por religión. Y luego obviamente si no me cuidaran o no hubiese ido a Inglaterra y hubiese hecho la temporada que he hecho, quiero decir, que intentó disculparse que por qué no contó conmigo, y bueno, y a partir de ahí pues tenía claro que yo no quería jugar con él. Qué importante es un entrenador a veces. Es fundamental, es fundamental, es fundamental la carrera de un joven. Claro, porque ¿cuántos años tendrías? Yo tengo 21 años, yo me fui con 21 años a Inglaterra, y era suficientemente maduro porque al final yo no tenía ni representante ni nada, yo todas estas decisiones me las tomaba. Sí, pero sobre todo las tomaba yo, mi familia me apoyaba en todo y sobre todo me las tomaba por dignidad. Si al final esto es una carrera, igual que puede ser la de médico, la de fontanero, me da igual, pero que al final la dignidad de una persona está por encima de cualquier cosa, eso es mi opinión, y yo pues mi integridad y mi dignidad a mí no me la va a tocar ni Johan, ni ninguna persona. Entonces esa fue mi decisión de no jugar con él y también tenía respaldo al Tottenham, que me dijo Terri que si no contaban contigo en el Barça que sepas que nosotros te queremos aquí. Y así fue, al final firme cuatro años por el Tottenham. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!